El mundo es muy perverso, el fin se acerca ya. Ser sobrios y constantes, el juicio va a empezar. Del juez que presto llega, solemne es la misión. Al mal dará su pena, al bien su galardón. De pie, de pie, cristianos venciendo todo mal. Contritos hallaremos el gozo celestial. Hogar de luz eterna, de flores de esplendor. Donde hallarán reposo los hijos del dolor. Poder, sabiduría, sin límite, sin par. Podrán allí los santos absortos contemplar. La calma de los fieles y la bendita paz. Que del Señor desciende de su divina paz. Tal paz será la herencia del que con humildad. No elude la batalla y es fiel a la verdad. La paz que es de los cielos de aquí también será. Se oirá en la tierra en eco de un cántico triunfal. Oh, qué porción preciosa del santo reflexión. Premedio de los males bellísima visión. Esfuérzate, criatura, tal gloria por lograr. Por eso esperanza hoy vives, mañana lo verás. Por eso esperanza hoy vives, mañana lo verás.